Por supuesto que aquí en Pop 12 siempre tenemos muy buen contenido, así que quiero contarles que está conmigo Mariela, ella siempre nos viene a hablar de chamba, nos viene a hablar de cómo conseguir un buen puesto de trabajo y hoy en día Mariela, qué importante es tener cuidado con nuestras redes sociales, porque de verdad que eso afecta mucho a la hora de conseguir un trabajo, bienvenida. Muchas gracias Fame, pues para mí un honor siempre venir y hablar un poco sobre el tema laboral en el país Ahora, como tú lo has dicho, ¿cómo afectan las redes sociales para encontrar un trabajo ideal? Pues mucho, la verdad que pasamos la mayor parte del tiempo libre conectados dentro de una red social, ya sea Facebook, Twitter, Snapchat, LinkedIn, etc. Entonces tenemos que cuidar bien lo que colocamos en cada una de las redes. ¿Por qué? Porque el reclutador muchas veces va a ver nuestro CV, pero también va a ver nuestro perfil. De Facebook, de Twitter, nuestra ortografía, nuestra redacción, incluso en los tweets que hacemos, van a ser calificados por otros. Entonces siempre nos están observando, ya sea por un medio de, por medio de nuestro currículum, el cual subimos a alguna plataforma como tecoloco.com o lo llevamos impreso a una entrevista y también pues te miran virtualmente tu perfil tal cual ya sos, cómo te estás manejando en tu día a día, qué es lo que estás tuiteando, qué es lo que estás subiendo a Facebook, qué es lo que compartís, cómo lo compartís, tu lenguaje en las redes. Entonces es muy importante que cuidemos esa parte de nuestro perfil, ¿verdad? Que seamos bien responsables en lo que subimos, en lo que no subimos, en el tipo de fotografías también que subimos. Si vamos a una fiesta, si estamos compartiendo con amigos, también hay que cuidar bastante esta parte porque es muy importante cuando toman una decisión, ¿verdad? Sí, no, sobre todo porque imagínense que a uno lo contratan de una marca bastante importante, ahora usted se convierte en la imagen de esa marca. Entonces de verdad que a través de nuestras redes sociales tenemos que cuidar mucho ese aspecto, como usted lo dice, ya sean las fotografías, sobre todo viernes y sábado, ¿verdad? Cuidadito con las fotografías que uno sube. Nos volvemos voceros de marca cada vez que nos contratan, representamos a una empresa, o sea, representamos directamente una marca, un producto a veces, y que tenemos que ser bien precavidos para el momento de subir y qué es lo que estamos compartiendo con todas las personas que miran nuestros perfiles. Importante es siempre manejar buena redacción, manejar buena ortografía. Hoy sabemos de que con estas tendencias más digitales acortamos las palabras, pero al momento tal vez de hacer tu CV, tener mucho cuidado en eso, ¿verdad? Es muy importante. Al momento de redactar, tuitear algo, pues también siempre manejemos una buena redacción, una buena ortografía. Es importante que si tenemos también perfiles profesionales como en LinkedIn, pues también pongamos nuestra experiencia, que es lo que hemos realizado, ¿verdad? Es una red social más enfocada al ambiente profesional y que también suele ser consultada. Entonces, es muy importante que tengamos ojo en lo que ponemos y en la forma que lo subimos. Mariela, ya escuchamos esos tips, ¿verdad? Y ahora que ya los escuchamos, también nos viene con nuevas plazas para que podamos tomar en cuenta. Sí, como cada lunes, pues traemos cinco plazas nuevas. En el sitio pueden encontrar en tecoloco.com más de 1.200 plazas activas. Aquí vemos una plaza para gestor de ventas y los requisitos son, pues experiencia en ventas o atención al cliente, disponibilidad de horarios, que sean personas dinámicas, con fluidez verbal, con enfocados a cumplimiento de metas, deseos de superación. Pues busquen la plaza como gestor de ventas en tecoloco.com. Tenemos otra plaza que es de asistente de recursos humanos para aquellas personas que tienen una experiencia mínima de dos años en puestos como asistente de recursos humanos, manejo y aplicaciones de leyes laborales, gestión y seguimiento de evaluación de desempeño, entrevistas de salida, etc. Pues también pueden encontrar esta plaza y requiere, pues sí, un inglés avanzado. Ok. Vemos la plaza 3 como auxiliar de limpieza, hombres de 20 años en adelante que hayan estudiado noveno a bachillerato, experiencia en limpieza de instalaciones, disponibilidad para laborar en turnos rotativos o de noche y residir en zona de San Salvador. Plaza 4, cobradores en moto, requisitos tener una moto propia, experiencia en el área, conocimiento de la nomenclatura de San Salvador. Vemos también atención al cliente en restaurantes, todas aquellas personas mayores de 18 años que residen en la zona metropolitana, que tengan su bachillerato completo, disponibilidad de horarios y experiencia pues no es requerida. Entonces, tenemos plazas para todos los perfiles. También hacerles una invitación de TEIA. A partir del 6 al 19 de junio tendremos una feria de trabajo online en el sitio. Ustedes pueden ingresar desde ya a tecoloco.com, crear su CV si no lo tienen, para estar preparados para Colócate. O bien, si ya tienen su perfil, actualizarlo para estar listos a más de 1,500 plazas que estarán disponibles a partir del 6 al 19 de junio en tecoloco.com. Ok, perfecto. Mariela, me parece buenísimo. Si queremos obtener más información acerca de Tecoloco, ¿a dónde pueden ingresar? Pues fácil, solo ingresan a tecoloco.com.es dan clic en crear su CV, pues si no lo tienen, y si ya lo tienen, en actualizar y solo pueden aplicar a las plazas a través de un simple clic desde su casa, desde el lugar de estudio, desde la universidad. Es muy fácil, así que ingresen a tecoloco.com.es Muchas gracias, Mariela. Gracias a ti. Bienvenida otra vez y bueno, le esperamos nuevamente. Gracias. Ok, ahí está la información. Mientras tanto, nosotros nos vamos a ir a una pequeña pausa comercial, pero regresamos así, mire, con Pop 12.